El diputado nacional Pablo Yedin explicó cuánto puede afectar la nueva ley de etiquetado frontal a la industria azucarera. Sí, la ley de etiquetado frontal, para que nosotros tuvimos algunas críticas al proyecto, pero en líneas generales lo que intenta hacer es darle información clara al consumidor. La idea es que el consumidor cuando va a comprar no tenga que ir a ver ese etiquetado confuso, complejo, en letras muy pequeñas, en el anverso de los envases, sino una fuerte etiqueta negra clara que diga si ese producto tiene un exceso de grasas, un exceso de grasas insaturadas, un exceso de azúcar, un exceso de sal, un exceso de calorías. Y si tiene o no edulcorante, si tiene o no cafeína. A nosotros nos parece que es un proyecto virtuoso en ese sentido. Tendría algunos problemas en su desarrollo que se van a solucionar por vía reglamentaria, pero nadie puede ir en contra en la Argentina de hoy que todos sepamos lo que comemos. Porque hay muchos de los productos que hoy se promocionan como saludables, que cuando ustedes vean las etiquetas se van a dar cuenta que sorpresivamente no lo son tanto. Entonces me parece que es importante, es un proyecto que aparte tenía enorme consenso en la Cámara de Diputados, salió con prácticamente unanimidad en el Senado y va a afectar en parte la industria azucarera, pero nosotros creemos que podemos compensar la pérdida de la industria azucarera en este sentido con un aumento en el corte de bioetanol y eso lo estamos trabajando. En definitiva, lo que no podemos creer desde la industria azucarera es que mentirle al público si un producto tiene o no azúcar sirve para vender más azúcar. Si ese es el objetivo, no está bien.